El presidente López Obrador regresó a Bavispe, Sonora, fue a inaugurar el Memorial de la Mora dedicado a las nueve personas de las familias LeBarón, Langford y Miller asesinadas en un ataque el 4 de noviembre del año pasado, ahí en esta comunidad, Mormona de Bavispe, a unos metros de donde fueron acribilladas estas nueve personas, se construyó una escultura que representa las creencias religiosas de la comunidad. El presidente dijo tajante que el contubernio entre autoridades de seguridad y delincuencia organizada ya no existe más. Nosotros no odiamos, no es nuestro fuerte la venganza, pero sí no se pueden olvidar estos hechos y tiene que haber justicia. Y vamos a continuar en ese camino de hacer justicia. Nada de asociarnos con un grupo, proteger a un grupo y perseguir a otro, sino es la aplicación de la ley por parejo y no mezclarnos, no tener ninguna relación con la delincuencia organizada. El general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre los avances de la investigación de esta masacre. Dijo que han detenido a 17 personas, dice el secretario que esas 17 personas están relacionadas con la delincuencia organizada, entre ellas el autor intelectual, quien según esto era jefe de plaza de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua. Dijo además que faltan por ejecutarse 15 órdenes de aprehensión. En la plaza donde el presidente inauguró el memorial, solamente entraron 50 familiares de las víctimas, cuando el presidente y su comitiva se retiraron, Julián y Adrián de Barón entraron a la plaza para reinaugurar el memorial. Dijeron que será un monumento para recordar no solo a sus familiares, sino a todas las víctimas de México. Este tipo de masacres nunca más deberá repetirse en los suelos que pisamos, que nos dan el pan y el fruto, pero también estamos bañados de sangre inocente. Encontrar justicia no es un camino fácil, eso lo tengo bien claro. Han sido noches y días de incertidumbre incendiaria. Entiendo que también estoy bajo riesgo, pero ¿qué mayor miedo puedo sentir hoy? Solo el saber que no estoy haciendo nada para que ellos no vuelvan a sentir miedo nunca más.